Hoy en Caracas nuevamente recorriendo las parroquias, llevando el mensaje de que sí se puede tener una Venezuela segura. Lamentablemente tenemos un gobierno que se empeña en no solamente impedir que se solucione el problema, sino en hacernos creer que no tiene solución el problema de la inseguridad. El gobierno se ha hecho cómplice de grupos violentos, se ha hecho cómplice de la impunidad, se ha hecho cómplice de la situación carcelaria y se ha hecho cómplice del abandono de nuestra juventud, que no encuentra otro camino sino el camino de la violencia cuando abandona la escuela, cuando abandona oportunidades de trabajo porque no las hay. Nosotros con Enrique Capriles estamos haciendo una propuesta del Plan Seguridad para Todos, que es una propuesta integral que busca abordar la prevención, la reorganización policial, enfrentar la impunidad y por supuesto también reorganizar el sistema carcelario. Y el mensaje es si se puede, si se puede tener una Venezuela segura, si se puede tener una Venezuela en donde el Estado proteja a los ciudadanos, si se puede tener un Estado fuerte que garantice la protección y la tranquilidad de los venezolanos. Y solo por esa razón, hay muchas más, pero esa es la primera y más importante razón para votar por Enrique Capriles el próximo 7 de octubre.